... Amigos de Agroinforme, es un placer estar compartiendo la información agropecuaria en vivo a través de Televisión Nacional en este viernes 13 de abril. La verdad que una jornada bastante gris, por cierto, pero agradable. Sobre todo para lo que tiene que ver a esta espomelilla que se está realizando hasta el próximo domingo, teniendo en cuenta lo que había sido la temperatura del miércoles con más de 33 grados y una sensación calórica hasta 38. La verdad que estos días son muy disfrutables, como la jornada de ayer jueves, es donde estuvimos durante todo el día y hoy a partir de las 9 de la mañana ya estaremos ahí en el predio con todo el equipo para realizar una cobertura de lo que está sucediendo en el marco de esta exposición. Señores, hay mucho para contarles de esta exposición. Tenemos 16 grados de temperatura según el Instituto Uruguayo de Meteorología hasta ahora. Se prevé una máxima de 19 para hoy, la mínima de 15. Va a estar claro y algo nuboso, más nuboso que claro, con periodos de nuboso, precipitaciones escasas y aisladas. Aquí despierta Montevideo, señores. Abrimos la ventana para ustedes para mostrarles hacia el oeste desde la torre de antes de esta cámara ver a esta vez. Algo de música para esta linda mañana de abril. Unas buenas guitarras, un buen mate, un buen desayuno. Y con Alfredo esta mañana. Como la noche, como la noche, historia de penas grandes. Así amanece Montevideo, señores. Vamos a tener entonces una máxima de 19 para hoy. Para mañana, sábado, 21 la máxima, 12 la mínima. Algo nuboso, con periodos de claro. Y aumenta a 23 para el domingo y no se prevé en lluvias. Va a estar así. Para hoy, en el noreste, 21 máxima. Para el noreste, 21. Para el suroeste, 23. El centro, sur, 20. Y el este del país, 20 grados. Así está amaneciendo en esta jornada, entonces, de viernes 13. Hoy, seguramente, muchísima gente se va a estar acercando al kilómetro 11.500 de la ruta 5. Porque así se viene realizando la séptima edición de la exposición de Melilla. Esta séptima exposición internacional de demostración en vivo. La alimentación animal basada en nuevas tecnologías. Muestra dinámica de los avances en maquinaria para el sector granja y frutícola. Una gran muestra de los avances tecnológicos y, lo último, en la alimentación animal asociado a la mejor genética. Esto es en el predio de la Asociación Rural de Uruguay, local Melilla. Ruta 5, kilómetro 11.500, camino a la granja Melilla-Montavideo. Ayer hubo una inauguración en la piedra fundacional de lo que es la unidad alimentaria de Montavideo. Está prácticamente frente al predio de donde se realiza la exposición de Melilla. Camino Pérez. Es realmente una obra que va a haber una inversión de unos 100 millones de dólares. Ayer conversamos con Martínez y con Sabera también, director, presidente de la UAM. La verdad que una gran obra que ayer se colocó la piedra fundacional. ¿Cómo va a cambiar ese barrio en los próximos años? Y lo que va a ser esta, seguramente, obra la más importante en los últimos años. Es una inversión grandísima donde se va a trasladar el mercado modelo, que tiene hoy 9 hectáreas, pero si hay 90 hectáreas. Va a ser un polo agroindustrial muy, muy lindo, muy importante y muy necesario, sobre todo, para el Uruguay. Seguramente van a mejorar los accesos, va a haber una infraestructura en carreteras, que va a ser muy importante. Así que va a ser una linda mirada hacia el oeste de Montevideo. Señores, esta es la mirada que hacemos, entonces, en esta jornada. Reiterarles que vamos a estar, entonces, en esta Expomelilla. Vamos a presentarles los titulares y ya está nuestro compañero Yonatan Santos en el predio de la Asociación Rural de Uruguay, en esta Expomelilla. Pero presentamos los titulares. Con buen marco de público, se desarrolla la edición 2018 de Expomelilla. Distintas actividades marcan la agenda del fin de semana. La maquinaria agrícola y las tecnologías marcan la demanda en Expomelilla. Bien, y ya vamos a contacto con nuestro compañero Yonatan Santos, que dialogó en las últimas horas con Mario Grandal, jefe de exposiciones de la Asociación Rural de Uruguay. Hoy se viene un remate lindísimo de Holando, de San Alberto, al que va a rematar Urchitano. También se viene un remate de Corderos. En fin, hay una gran, gran serie de actividades que se van a estar desarrollando en la jornada de hoy. Vamos a contacto con nuestro compañero Yonatan Santos. Seguimos compartiendo aquí en Agroinforme lo que está pasando por estas horas en Expomelilla. En tres jornadas que nos van quedando de mucha actividad. Y estamos con Mario Grandal, jefe de exposiciones de Aru. Bueno, Mario, ¿qué visión has visto hasta el momento? Bueno, la verdad que muy bien. Digo, creo que la exposición se puso, se terminó armando muy bien. Ha sido muy visitada, sobre todo en el día de ayer, el miércoles, el primer día. Como siempre tenemos, es un día de ajuste, pero el jueves realmente fue un día que tuvimos bastante público, a pesar de que el clima no era el mejor, el día no era el mejor. Pero bueno, seguramente aquí ahora viene la parte más fuerte en ese aspecto y vamos a tener no solamente muchas actividades, que de pronto una dinámica de actividades mayor que la que hemos tenido hasta ahora, sino que además vamos a tener seguramente mucho público. Hablemos de remates. En la jornada de viernes está programado el remate de San Alberto. También vamos a tener remate de ovinos. Sí, tenemos sobre el mediodía el remate de los corderos del concurso de corderos. Somos 50 corderos que se van a rematar aquí, con el formato de este tradicional y original concurso, en donde cualquiera puede comprar los animales y retirarlos después, en este caso, este año, en la carnicería del novillo alegre. Y después, sobre la media tarde, alrededor de las 3, 3 y media de la tarde, estará el remate de San Alberto, el remate anual de Toro de San Alberto, 45 toros de una de las cabañas más laureadas del año. Hablemos de eso, justamente. El Pomerilla se ha concentrado en eso, en un lugar donde muchas empresas tienen que mostrar su maquinaria y otras, por ejemplo, mostrar su producción. Exactamente. Una posición donde las cosas pasan, o sea, donde suceden cosas permanentemente. Cuando nos sentamos a trabajar y empezamos a armar el programa, realmente nos terminamos encontrando a veces con la dificultad de no superponer actividades, de no estar proponiéndole a la gente cosas que no va a poder disfrutar simultáneamente. Pero bueno, hemos llegado a la conclusión de que esto es parte de esto y que es imposible. O sea, hay muchísimas actividades que suceden simultáneamente y por suerte. Y eso forma parte, eso en realidad, la razón de eso es que las empresas, los productores, la sociedad de creadores han ido entendiendo y descubriendo la potencialidad que tiene este evento y bueno, aprovechándolo cada vez más. Mario, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Nosotros invitamos a ustedes que se acerquen durante la jornada de hoy viernes, sábado y domingo a esta edición 2018 de Spomelilla. Gracias, Jonathan. El saludo enorme a Mario Grandal. Los Grandal, el agradecimiento realmente por la deferencia que siempre he tenido con los medios de comunicación, brindando detalles de toda la actividad ganadera. Estaba mirando un poco la agenda de actividades. A las 10 de la mañana, charla sobre importancia y ventaja de la aplicación de trazabilidad ovina. Jurado morfológico Raza Michaf, demostración de trabajos con ovinos, border collie. Muy linda esta actividad, se realiza en la mañana y en la tarde. Muestra interactiva, puesta en práctica, herramientas de ajustes para los pastoreos, organizada por el Plano Agropecuario. Concurso de jurado de corderos de la Asociación Romney Marsh. Remate del concurso de corderos, esta es la una de la tarde, Aro y Frigolífico San Jacinto y el Novillo Alegre. A las 14 horas, jurado en pie, concurso de corderos de Aro, Frigolífico San Jacinto y el Novillo Alegre. A las 14 horas, charla técnica, manejo nutricional para el ganado Firlot. 14.30, muestra interactiva, una puesta en práctica, herramientas para el ajuste de pastoreos de animales intensivos. 15 horas, prueba de arrienda de Copa II, querencias. Criterio de selección de ganado Jereford. También a las 3 de la tarde, remate de Sociedad Ganadera San Alberto. Esto es a las 3 de la tarde. A las 4, charla de pastoreo racional y pasturas adecuadas al sector ovino. Y ahora después les contamos el resto de las actividades, que son varias que se van a estar realizando en la jornada de hoy. Hacemos una breve pausa y seguimos con mucho más Espomelilla. Ya volvemos con Agroinforme. Nos vinimos al paraje conocido como Puntas de Arroyo Malo. Acá vive uno de los últimos picapedreros del Uruguay. Si tú veras piedra, en cualquier otro lado viviría. La ciudad no se ve. No, así está. Y Amelo, por ejemplo, justo lo necesario. No, y esa estoy, tengo ganas de volverlo. Sí. Siguiendo los pasos de aquellos que eligieron el campo como forma de vida. Huellas, miércoles a las 23. Momento de planificar y empezar a preparar la siembra de verdeos y praderas. Recomponiendo la base forrajera de los establecimientos. Zambrano Insumos, su camino. Solicite asesoramiento especializado con nuestros técnicos. 099-241-280-www.zambrano.com.v Y obtenga el máximo rendimiento. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! FAO, un mundo de opciones. Un mundo útil. Útil para pasear. Útil para trabajar. Útil para crecer. Útil por donde lo miles. Importa y respalda. Caltasoft Motors. Más de 50 años manejando confianza. Parasoles Forte, el primer rico vendazole insectable del mundo. Ahora un centímetro cúbico cada 50 kilogramos. Un 20% más concentrado. Dosis más simple para el mejor manejo de su ganado. Aplicable a todas las categorías. Y como siempre, un efecto obesidad del 100% a las 6 horas de su aplicación. Parasoles 50. La evolución del rico vendazole. La confianza se conquista con calidad certificada. Escritorio Urchitano invita a interdible liquidación total. Sábado 14 de abril. En el propio establecimiento. Paraje Víboras a 18 kilómetros de Carmelo y a 25 kilómetros de Empalme Ruta 12. Ve a volante en www.lando.com. Recuerde, remata Urchitano. Siempre hay una leche de Conaprole que te hace bien. Y para mí, leche omega 3. Con una alimentación saludable. Cuido mi corazón. A mí me gusta la leche con hierro y vitaminas. Porque quiero crecer mucho, mucho, mucho. Como mi papá. Ser intolerante a la lactosa no tiene que privarte de consumir todas las proteínas y vitaminas de la leche. Por eso, yo tomo leche deslactosada. Cuídate con las leches funcionales de Conaprole. Ahora la leche omega 3, hierro y vitaminas y deslactosada vienen en un nuevo envase. Única oportunidad. 14 de abril en Durazno. Liquidación total de planteles Poli, Hereford y Angus. Garantiza y respalda el tabaré de Tesseria Hermanos. Está asegurado. Rematan Aramburo y Valdés. En comunicación se hacen gárgaras con la libre expresión cuando debería ser un elemento cotidiano indispensable. En Radiodifusión Nacional funcionamos siendo nosotros mismos como debe ser y llegando a cada rincón del país. Estamos contigo. Estés donde estés. Seguimos con Agroinforme. Una expo Melilla que cuenta con aproximadamente 200 clientes que están presentes en la muestra. 200 empresas que presentan más de mil marcas. En realidad, ¿verdad? Es espectacular lo que ha crecido esta exposición muy cerca de la capital del país, a escasos 15 minutos del centro. En este caso, vamos a recorrer con nuestro compañero Jonathan Santos y Ligio Rodríguez lo que son las empresas. Vamos a hablar con Santiago Molinaro, responsable de la firma Farnquim, que está presente en esta oportunidad. Integrante de la firma que explica sobre las principales novedades en cuanto al equipamiento del manejo de ganado que lo está haciendo esta empresa en el marco de esta exposición. Bastante movimiento. La gente se arrima y ve los equipos y la oferta que traemos. La verdad que estamos muy conformes y, bueno, esperemos que en estos futuros días, que son los que más gente viene, siga arrimando la gente y que el tiempo siga acompañando también. ¿Qué han traído en esta exposición? Traemos toda la línea de bretes con los dos sistemas de encepado. Después tenemos todo lo que es para ovinos. Ahí tenemos la novedad de este año, es una manga curva de ovinos, que viene con Toril, al igual que el equipo de vacunos. Después tenemos toda la línea de porteras, de mataburros. Traemos, en realidad, todas las soluciones que Farnquim le quiere brindar a cualquier establecimiento agropecuario, se pueden encontrar en nuestra empresa. Algo a destacar es la calidad de los implementos que trabajan ustedes, ¿verdad? Sí, es todo acero galvanizado, tienen todos cinco años de garantía, todos los caños que trabajamos son ovalados, eso le da mayor resistencia, también es menos impacto para los animales. Tratamos de contemplar mucho en Farnquim el bienestar animal y, bueno, desde eso facilita mucho el trabajo también. Tenemos que invitar a la gente que se acerca al stand de Farnquim, ¿verdad? Por supuesto, lo vamos a estar acá esperando, siempre a las órdenes para evacuar cualquier consulta, cualquier duda. También tenemos la página web que es fanquim.com.uy, desde ahí se pueden hacer consultas, ver videos de los equipos en acción. Desde ya que está bueno que se acerquen para que puedan tocar y ver cómo funcionan los equipos acá, que es lo que nos permite esta muestra dinámica. Bien, la verdad que se puede apreciar en el marco de esta exposición todo lo que esta empresa Farnquim está realizando. Y otra de las firmas que también han sido muy visitadas en el marco de esta exposición, muy llamativa. Además, este año ha incorporado una notable iniciativa que tiene que ver con el observar la construcción de los contenedores. Estos contenedores que cada vez se extienden más a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, cómodos, económicos, de fácil colocación y de muy buena estructura, con precios especiales. A quienes se acerquen al stand hoy, mañana, hasta el domingo, todo en contenedores. Hablamos con su director, Robert Castro. La verdad que la gente es muy interesada. Algunos vienen por curiosidad, otros porque ya están buscando, pero muy interesada y creo que aparte la propuesta que trajimos fue muy acertada. Hablemos de eso justamente, de la propuesta que han traído en esta edición. Mirá, trajimos dentro del paneo de cosas, dos cosas medulares. Una oferta con unos contenedores de Riefer, muy lindo, muy bien terminado y en precio muy bueno. Y después trajimos un contenedor en todas sus etapas de proceso, revestimiento, agilación, en la cual el cliente, más allá de ver el final estético, puede ver la interna. Lo que es interacción eléctrica, sanitarias, agilaciones, diferentes tipos de revestimiento, de revestimiento de piso. Y ha gustado mucho el tema de ver que la gente siempre te pregunta cómo es adentro, cómo se produce. Y la verdad que fue una buena idea. Hablemos de precios especiales por estos días. Y sí, mirá, en realidad tenemos una lista de precios, pero lo que vamos a hacer con las visitas de viernes, sábado y domingo, es hacer un interesante descuento a lo que tenemos producido y que lo vamos a hacer en entrega inmediata. Hablemos de eso, en la entrega inmediata. Un productor que esté en Artigas, un ciudadano que esté en Artigas, en Rivera, Tacuarembó, Durano Canelones, a todos lados, ¿verdad? Mirá, a todos lados, y digo, a la gente que nos ha visitado un poco en broma y un poco en serio, el comentario es, bueno, lo que tenemos acá producido y se vende acá, el lunes está entregado en cualquier parte del país porque tenemos la grúa, lo cargamos, bueno, se limpia, se acondiciona y se entrega en el día. O sea, la entrega inmediata porque, digo, tenemos equipo grúa y lo coordinamos nosotros. Hablemos de facilidades porque el que lo compra, lo va a instalar, necesita pocas cosas, ¿verdad? En realidad, pilares, pilares de apoyo que son muy sencillos de hacer, muchas veces le damos la posibilidad al cliente que se los haga o que los apronte, y el modelo Contrero Rífer, inclusive, no prehiza tacos de apoyo, puede ir directamente al piso por la forma que está construida la cañera de desagües, puede ir directamente al piso, no prehiza nada, un piso a nivel y ahí se coloca. La verdad que es muy fácil realmente el trabajo que realizan todo en contenedores, ¿no? Realmente uno lo puede visualizar y esta notable idea de Robert Castro, ¿no? Mostrar más allá del contenedor ya listo, el interior de los contenedores, ¿eh? Cómo se trabaja en este sentido, una de las empresas que es más visitada en el marco de esta espomelilla y, bueno, hay precios especiales hasta el próximo domingo. Son las 7.51, vamos a ver si tenemos mucho más tiempo para mostrar otras empresas que también están presentes en esta exposición. La pausa, teléfono de la producción en pantalla, ¿eh? Estamos recibiendo algunos mensajes, hacemos la pausa y ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera. Remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril, 1107, Durazno. Teléfonos 4362-6513 y 3917, www.ramosgarcia.com.oy Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Cabaña El Chivo de Antoñaza Hermanos, 35º remate anual, sábado 14 de abril, hora 12, en la propia cabaña, ruta 3, kilómetro 84-500, San José. Remata, escritorio Disanti Romualdo Limitada, con Walter Martínez. Casi todo lo resuelvo con Unigota. En segundos pegan porcelana, plástico, vidrio, madera y muchas cosas más. Una gota de Unigota y todo arreglado. Desde que descubrí Unigota, ya no quiero usar otra cosa. Unigota, de la línea de adhesivos Unicil. Calidad bien firme. Inmobiliaria Polo Negocios del Sur. Venta y alquiler de campos, chacras, terrenos, casas y apartamentos. Trabajamos en Montevideo e Interior. Proyectos, reformas, reciclajes, tasaciones y habilitaciones. Estudio jurídico, notarial y contable. Visite www.polonegociosdelsur.com.i Escritorio Chitano invita al 32º remate anual de Cabaña San Alberto. El viernes 13 a las 14 horas, en el marco de la Expo Melilla. En Ruta 5, kilómetro 12. Ve a catálogo en www.glando.com. Los toros de Cabaña San Alberto. Los remata Urchitano. Rossi Sport. Un comercio tradicional de vestimenta masculina con más de 80 años en plaza y siempre a la vanguardia de la moda para hombres con atención personalizada. Prendas Sport, vestimenta casual, sastrería afiña y vestimenta formal. Talles especiales en todas las líneas. Rossi Sport. Andes 1414 y Andes 1420. Seguimos con Agroinforme. Bien, son las 7 de la mañana con 53 minutos. Algunos de los temas que plantea también la jornada. Nuestro compañero Luis Pese, como siempre, atento a las actividades. En el día de hoy se va a estar realizando el remate San Alberto, que hace Urchitano. Mañana, sábado hay varias actividades. La liquidación de los planteles por el Jerez Ford del Tabaré en Durazno. El escritorio Valdés y Aramburu. Holando El Chivo Antoñaza en la propia Cabaña, que también remata a Disanti. Todos los detalles que nos envía nuestro compañero. También Holando de Bianchi, el escritorio Urchitano, donde también nos brinda la imperdible liquidación total. Liquidación total del tambo de Mario Bianchi se realizará este sábado con 600 Holando y equipos de lechería. Va a ser a partir de las 14 horas del tambo. Se trata de establecimiento con más de 40 años de selección a partir de las 14 horas. Así que el agradecimiento a Luis Pese por eso, a Luis Pese por el dato. También contarles que dentro de las actividades que realiza la Expo Melilla, el Mercado Agrícola de Montevideo está realizando hoy viernes a partir de la una de la tarde. Va a estar Mario Padrón, el chef Mario Padrón, va a estar cocinando una notable paella. Vamos a tener hoy al mediodía, entonces, organizada por el MAM. El día de mañana, sábado, sale un bus de Expo Melilla, invitando a los presentes a realizar una visita al Mercado Agrícola de Montevideo. A las 17 horas llega el turno de café del mercado, que propone una degustación de café que incluye show de tango. Todo esto en el marco de esta exposición. El domingo a las 10 desesionamos con el Palacio del Café y la degustación de café que nos proponen. Por la tarde, la tienda del té se cierra el fin de semana con una exquisita degustación de té y tango. Todo esto en el marco de esta Expo Melilla, en esta séptima edición, que por primera vez participa el Mercado Agrícola de Montevideo. Señores, vamos a seguir repasando, entonces, otras empresas. Asmari estrenó su nueva web y los clientes de la firma pueden conocer los implementos y las características en el sitio. Vamos a hablar con Luisa Berastegui. Una muestra que año a año no deja de sorprendernos por la amplitud. Crece año a año. Mejora la caminería, la infraestructura mismo de todo el predio de exposición está mucho, muy superior a los años anteriores. La afluencia de público ayer en el primer día, perdón, el miércoles y el jueves, en los dos primeros días, fue superior a años anteriores. Y el agua, como vos bien decís, o sea, creo que en vez de perjudicar mejoró porque llovió de noche. Por suerte no hubieron esos vientos que se anunciaban, o sea, no rompió ningún stand, por lo que yo tengo entendido. Y la gente viene de otra manera a disfrutar y no con ese calor agobiante que hubieron los dos primeros días. Sí, porque no ha comprado un mixer, por ejemplo. Pero sin duda que sí, más con la crisis forrajera que, debido lamentablemente a la seca que hubo, hay establecimientos que se quedaron sin forraje. Y bueno, es la oportunidad de venir, visitar el stand de Mari, ver toda la línea de mixer, y no solo nuevo, sino también la abundante oferta que hay de mixer usado, con precios especiales y con financiación especial. Si uno la quiere ver antes de venir para decidirse, puede entrar a la nueva web renovada, ¿no? Sin duda, el martes hicimos el lanzamiento del nuevo sitio web, que está moderno, muy bueno, con videos, con muchas notas a productores, con testimonio de productores. Bien, seguimos recorriendo lo que es esta exposición de Melilla. Vamos a hablar ahora sobre los tractores que la empresa Melas Equipamientos Agrícolas trajo también a esta exposición. donde está desde el primer día, un trato muy profesional, muy personalizado, donde en los últimos días está exhibiendo una nueva tecnología disponible de equipamientos agrícolas, fundamentalmente para el sector hortifrutícola. Muchos clientes consultando, hay unos que sin duda están con mucha voluntad de comparar en la Expo, y creo que siempre es un buen momento para aprovechar y ver los diferentes productos que todos los proveedores que aquí están presentes para poder comparar uno con otro. Yo siempre digo que es un buen momento para venir a conversar y poder hacer negocios. Así que creemos que va a ser una excelente exposición, el tiempo va a acompañar, ahora está bien agradable, está bien lindo, así que bueno, invitar a que vengan a la Expo y que aprovechen estos momentos, sobre todo, que hay excelentes precios y creo, como te decía, un buen momento para comprar. ¿Qué viernes, sábado y domingo queda ahora? ¿Qué ofertas se pueden encontrar aquí en el stand de Melasi? Bueno, nosotros tenemos excelentes precios, no solamente en los tractores, también en algunos implementos. Por decirte, de repente, un tractor que viene bien para la zona, un 35 HP, 4x4, en el cual nosotros lo comercializamos a 11.900, en la Expo Melilla lo van a poder encontrar por 9.900 dólares. Por darte una idea de algunos de los modelos más pequeños que estamos comercializando, y bueno, después los modelos grandes también los precios son muy buenos. Martín, aquel que no conoce la marca, ¿por qué tendría que utilizar los tractores Europa? Es buena pregunta. Exacto. Pero no, nosotros creemos que hace 12 años que estamos en el país, creemos que somos, que el tractor fotón para mí es el mejor tractor que hay en nuestro país, asiático hablando, creo que hemos hecho los deberes bien, trabajo post-venta muy bien, y yo siempre digo que la mejor referencia no es la que yo pueda decir, sino la que aquel cliente o productor amigo que pueda tener un tractor fotón, él es el que le puede decir como son los servicios post-venta, si tenemos los repuestos, realmente los tenemos, son económicos, no tiene electrónica, que es muy linda, pero siempre complica cuando el tractor se para, y bueno, y con este nuevo diseño, que es un diseño italiano, con las nuevas cabinas que tenemos, la caja de cambio sincronizada, me parece que es una excelente opción de compra. Bien, son las 8 de la mañana, nos estamos despidiendo, mañana a las 9, perdón, hoy a las 9 está abriendo justamente esta posición de Melisa, mañana 7 y media con Jonathan Santos, con El Vasco, con Leroy, con Luis Pese, con Pablo Silveira, todo el equipo, vamos a estar en el programa largo de una hora, nosotros ya, ya nos estamos yendo al predio de la exposición de Melisa, para no perdernos absolutamente nada de lo que se recuerda, la invitación está hecha para el mediodía en el stand del Mercado Agricola de Montegre, van a degustar una exquisita paella, señores, hasta mañana.